Mi cabeza está llena de impresiones. Algo enorme está pasando y es terrible. La actriz estadounidense Mia Farrow visitó el campo de Dadaab en Kenia, en donde cientos de miles de somalíes han encontrado un refugio a la hambruna y el conflicto que asola su país. Miles de historias alrededor de cientos de familias, muchas de ellas rotas, como la de ellos, quienes cuentan que los misiles mataron a sus últimos parientes. Siento que estoy en medio de una emergencia. Sé que es fácil mirar a otro lado cuando el sufrimiento es tan terrible. Cambiar el canal, cambiar la página, mirar hacia otro lado. Pero creo que tenemos que sentir que podemos hacer un poquito. Contó la también embajadora de buena voluntad de la UNICEF durante su acercamiento a las historias de esta gente que ha tenido que buscar refugio en uno de los momentos más difíciles para el cuerno de África. Farrow hizo un llamamiento internacional para apoyar a UNICEF en esta labor en la que cientos de miles de personas tienen un lugar en donde aún hay cabida para la enseñanza, la música y las sonrisas. En donde aún se respira esperanza. ¡A Podería! ¡A Podería! Gracias por ver el video.